Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario vs Binacional, fecha hora canal y todo lo que debes saber sobre este partido Universitario vs Binacional se enfrentan esta noche a las 8pm en el Estadio Monumental de Ate Que esta oportunidad contará con Hinchada en sus tribunales, luego de dos fechas con estadio vacío El duelo será transmitido vía Gol Perú y todas las incidencias podrás encontrarlas en Depor Perú Las novedades del 11 ciclar de Ángel Comiso serían Corzo y Alberto Quinteros Quienes regresan al equipo tras ser convocado por sus respectivas elecciones Sin duda el escenario pinta para seguir celebrando El poderoso del sur no cuenta más con Javier Arce en el banco de suplentes Y se hace cada vez más fuerte la posible llegada de Roberto Mosquera para tomar el mando del equipo Por ello contará con un entrenador interino para el duelo clave con los cremas El Universitario vs Binacional tendrá un sabor a revancha Los merengues quieren devolver el golpe que la escuadra de Moquegua les dio en el torneo de apertura Donde lo goleó 4 a 2 en un partido que sacó chispa de principio a fin Los cremas contarán con la vuelta de Aldo Corzo Quien estuvo con la selección peruana en la gira por Estados Unidos en la doble fecha FIFA El mazo espera volver en gran nivel y aportar para conseguir los 3 puntos del choque El Universitario vs Binacional contará con miles de hinchas de la escuadra estudiantil En el Coloso de Ate, luego de que se habilitaran las tribunas para los fanáticos del equipo dirigido por Ángel Comiso Tras disputar dos fechas a puertas cerradas Posibles alineaciones En el Universitario J. Carballo A. Corzo B. Velarde C. Ramos J. Vázquez A. A. Alfa Gémez R. Guarderas A. Quinteros P. de la Cruz A. Joven A. Osorio En el Binacional M. Sotillo A. Pérez A. Chicambou J. Fajardo J. Reyes I. Tello E. Euber D. Leudon A. Polar De Millán Y A. Rodríguez Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video Y bueno, recuerda que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Y suscríbanse, chao